Lo que el Centro de Desarrollo Cultural de Moraya me da es entretenimiento y aprendizaje, porque el aprendizaje pues yo vengo a un grupo a Marte y pues aprendo a convivir y a tolerar pues a las personas y de entretenimiento me dan las películas o los actos culturales pues que hay acá en Moravia. Lo que yo le doy al Centro Cultural son huellas, ya que pues por experiencias que yo haya pasado en los grupos, las otras personas pueden saber yo qué hice o qué experiencias tuve. Gracias.